¡Hola! Si les soy sincero, debió haber huido unos mancos, me bajaron 41 puntos, eh, debió haber huido, maldita sea, pero no quise quedar como una gallina en un video, y al final me bajaron 41 puntos y no, me tocó borrar el video porque fue muy corto, así que no vuelvo a dejar que me pase eso. Y empezando que todos se bajaron donde se les dio la regalada gana, a ver, hoy nos tocó contra Genoa, contra Luizda y con Ani, parece que hay una chica en el team, bueno, esperemos que sean un buen equipo, a ver, uh, estás bonita Ani, hola Ani, Ani, ¿no quieres salir conmigo cuando terminemos la partida? Tengo un clan, tengo suscriptores, a ver, no me dejaron coquetearle a Ani. Toda la partida anterior empezó mal, la verdad es que desde el principio empezó mal, empezaron bajándose donde se les dio la regalada gana. Bajémonos en plantación, me parece que plantación es un buen lugar para bajarnos. Pochinoc, no. Está bien, me voy a bajar en Pochinoc solo porque dos dijeron Pochinoc, pero... No me parece que sea la mejor idea, la verdad. Mmm, y Ani, y Ani va por allá, como se le da la regalada gana, pinche Ani. Ya no quiero salir contigo cuando terminemos la partida por pendeja, por irte, por alejarte del equipo. Somos un equipo y tenemos que jugar juntos, chicos, de esa manera tenemos más probabilidad de sobrevivir. Ojo, que si ya somos mancos y viene un team y nos elimina, pues... Pues bueno, eso ya es porque somos pinches mancos. Pero pues normalmente tenemos más probabilidad de sobrevivir si damos los cuatro. Y esa es la idea, tener más probabilidad de sobrevivir siempre. Parece que caímos bien, parece que vamos a poder lootear, parece que esta partida va a ser buena. Creo, creo que no cayeron más enemigos. Esta casa estaba, pero, pero mala, en cuestión de loots. ¡Un enemigo! Te moriste, men. Bien, bien, papá, bien. Este equipo promete, la verdad, este team, este team promete. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va con este team. ¡Oh, my God! ¡Ani! ¡Ah, no, Ani! ¡Tú estás en la PM! Viste, Ani, te dije que no te bajaras por allá sola. Fue lo primero que hiciste. Por eso no te voy a invitar a comer un heladito cuando terminemos la partida. ¡No! Te iba a invitar a comer un heladito, Ani, pero ya no. Por bajarte por allá en la PM. Creo que me gané un skin por tres días para la B.C.S. Vamos a ver si la encuentro. ¡Qué pendejo! Y salta, y salta. A ver, en estas casas, en esta casa creo que no he estado. Sí, señor, no he estado. No he encontrado un maletín, no he encontrado una mochila. A ver. Necesito una mochilita y nada más. No pido nada más, chicos. Una mochila. Niente, está Alejandro. No lo separemos mucho, venga. Excelente, men, así me gusta. Matarón. Matarón, Ani. O a... Cule marrano. Cule marrano que se va para allá. Acá no cayó nadie, mira. La mamá vacío. Un niño rata. Un niño rata. Es que cule marrano, ¿de dónde es eso, chicos? A ver, déjenme en los comentarios de dónde creen que es ese acento o ese... Sí, acento sería. O ese lenguaje. Hagan sus apuestas. Yo creo... Yo creo que ese acento puede ser, no sé, dominicano, me parece. O... Uy, men, ¿tienes una tos? En un maletín me dicen que no tengo. Yo tampoco tengo. Yo tampoco tenía. Creo que en cierto punto previo un poco la Scar, aunque realmente previo la MP60. Bueno, este team promete. Tengo un niño rata y un men que parece que no es rata. Chicos, vamos a Factory. Vamos a Factory. Ahí me está llamando. ¡No! 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 Ya voy, ya voy con ustedes. Dime, dime. No, no se vayan, tenemos que dormir. ¡Es que no se paramos! ¡No, peor! ¡Mucho peor! ¡Porque al tiempo, tiempo, tiempo! ¡No! ¡No! ¡Mierdico! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Mataron a mis amigos! ¡Me toca huir! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Era un team de cuatro otra vez! ¡Maldita sea! Voy a perder puntos como no te imaginas. Vamos a darle el chulito. Bueno, vamos a ver cómo termina de jugar ese team de cuatro. No me va a matar la cabeza. Eso fue lo que no hice en la partida anterior. O sea, así hubiera perdido. Pues, me hubiera gustado quedarme a ver cómo terminaba la partida. Esperemos que no se demore mucho. Aquí estamos viendo a Felipe. Aquí estamos... A ver, ¿qué son? ¡Uy, men! ¡Oro! ¡Plata! No te puedo creer, men! Que ese team nos haya reventado. Entonces, mi equipo, ¿qué rangos eran? Es que eran cuatro contra tres también, men. Por eso tiene que estar jugando bien. A ver, este mató a uno. Este ha matado a cuatro. Este ha matado a tres. ¡Uy, men! Este ha matado a cuatro. ¿Por qué están en plata si son tan asesinos, pues? Vamos a quedarnos viendo a la que ha matado a cuatro. Y creo que es la que más puntos tiene de todos. Sí, parece que entonces es la mejor jugadora. Los otros men, yo creo que ya llevaron de la partida. Ya quedan veintiuno. Bueno, yo imagino que yo este video lo voy a estrenar. Así que para las personas que están llegando al estreno. Hola, muchas gracias por estar por aquí en el estreno. Espero que les esté gustando el video. Dejen sus comentarios de dónde creen que era el niño rata. De qué país. Y no sé, la verdad es que de resto creo que soy bastante manco. Uy, cogió la grosa. Ah, y también dejen en los comentarios si invito o no invito a Anny a comer un helado al terminar la partida. A ver, ¿de dónde le estaban disparando? Yo no vi. Y es agresiva, men. Esa tal Diana. Puede que sea un hombre, puede que sea un hombre que esté jugando con perfil de mujer y avatar de mujer. ¿What the fuck? Fue tan de buenas que le pegó el tiro final. No te creo eso. Oye, le dio dos tiros y justo le pegó el que lo mató. ¿Qué habilidades tiene? Tiene la habilidad de correr más rápido. ¿Y cuál será la otra? No la reconoce. Esa no trabaja en Factory. Está buscando si me hayan snipers por allá arriba. Bueno, en estos momentos déjenme en los comentarios o escriban ahí en el chat. Si ustedes creen que este team que estoy viendo, que están los cuatro completos. Si ustedes creen que este team va a ganar la partida. O sea, si este team gana la partida no me voy a sentir mal porque voy a sentir que perdí contra el mejor team de... Contra el mejor team que había pues en el juego. Bueno, en esta partida, ¿no? Específicamente. ¡Ey, men! Pero es que juega re bien. ¡Mira eso! ¡Mira eso! Sabe dónde apuntar y todo el cuento. Pero ya perdieron a uno. Ya se dejaron matar a uno. Bueno, miren, miren. Aquí está. Aquí está reventando a otro. Ya con este ha matado a ocho. ¡Ay, la mataron! ¡Ay, la mataron! ¡Oh, my God! Creo que quedó Danny y Sniper solo. ¿De dónde está Sniper? Apenas va llegando, men. Aquí es que un clan llamado de Willyrex. ¡Ay, pero Sniper! Los estás viendo al frente y te vas a matar así. ¡Ah, están por allá arriba en el árbol! No, te lo puedo creer. Creo que el equipo que me ganó no va a ganar. Se llamaban Marta, papá. Bueno, ahora vamos a ver si este team... Si este team es más OP. Están los cuatro vivos de este team, men. ¿Cuántos han matado? Cero, dos, cero, uno. Miren. ¿Ven las injusticias de la vida? El equipo anterior había matado entre todos. Habían matado casi como 12 personas. Y este equipo entre todos han matado tres personas. Y ya quedan entre los ocho mejores. O sea, y ellos están completos. Son ellos cuatro versus quizás. Un equipo de... Otro equipo de cuatro. Bueno, ¿y por qué se quedan ahí como pendejos? Quizás haya otro equipo de cuatro que no creo. La probabilidad más alta es que haya otro equipo, otros dos equipos de dos. O un equipo de tres y un men por ahí solo. Ese monster no corre nada, men. Y ahí, ¿qué va a hacer? Improvisar. Bueno, lo hizo bien, improvisó bien. Ya, ya va a acabar la partida. Ah, no. Ya se les murió uno. Ya van a quedar siete nomás. Ino Yamaka. Este es un japonés. Juan. Y Bipirol. Este men. También son plata, ¿no? Eso también es plata. Latino es eso, ¿no? Bueno, ya se les murió uno. Quiere decir que en estos momentos puede que quede otro equipo de tres. Y un men solo. Bueno, creo que el men solo ya se tuvo que haber muerto. O sea, la probabilidad que hay en estos momentos es que quede un equipo de dos o un equipo de tres. Un equipo de dos y un men solo o un equipo de tres. O sea, en estos momentos se enfrentarían dos equipos de tres. Vamos a ver quién se encuentra primero con los enemigos. ¿Por qué tiene lag? ¿Se puso lag mi juego o ese fue el perfil de ello el que está lag? No, pero a este Inomaría siempre le gusta estar corriendo detrás de la zona segura. ¿En serio te estaba poniendo a comerte un hongo con la zona segura detrás? ¡Qué loco, men! Bueno, ¿y dónde están los enemigos? No se ven, no se ven en ninguna parte. Vamos a ver si alguno de estos los encuentran primero. Bueno, está viniendo a buscar por acá arriba. Está entrando en la zona segura. Probablemente estén dentro de ese edificio. Ah, velos allá, velos allá, velos allá, velos allá. Velos allá, están en ese equipo. Es un equipo de dos. Se bajaron a uno, se bajaron a uno. Viene uno por detrás, viene uno por detrás. Viene uno por detrás. Men, está detrás tuyo, bipirol. Ay, se les escondió. Ah, no, se les quedó allá. Ay, casi le pega a ese diablazo. Viene la lanzapapas, men. Men, no te crees, en tres contra uno. ¡Ganaron! Bueno, y me quitaron los 37. Qué tristeza. No, es que la gente con la que jugué sí fue más mala que pegar a la mamá. Ok, chicos. Eso fue la partida de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión, chicuelos. Bye, bye, babies.